Hola, estamos con Juanita Cortés en el SEAM y mi nombre es Tania Flores y ella es una experta sobre el tema agua y salud. Hola, buenos días Tania, buenos días a todos, qué gusto estar aquí con ustedes. Doctora, ¿a qué se le llaman enfermedades de origen hídrico? Bueno, pues hídrico viene de agua, por supuesto, y las enfermedades de origen hídrico son aquellas que son generadas por la falta de agua para bebida o bien porque el agua que estamos consumiendo está contaminada, ya sea con microorganismos o con contaminantes químicos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más nos han preocupado siempre, pues son las diarreas, que son transmitidas por virus, protozoarios o por bacterias. Y bueno, esto es importante porque están entre las principales causas de enfermedad. Cuando hablamos de los contaminantes químicos, ya hablamos de efectos que son a más largo plazo y hablamos, por ejemplo, del arsénico y los floruros, que son problemas de salud serios en la parte centro-norte del país. Cuando la gente tiene los dientes manchados y amarillo, por ejemplo, de blanco, pues es porque tiene fluorosis o a veces, pues algunas personas tienen cáncer porque estuvieron expuestas a arsénico que tomaban a través del agua. ¿Pueden prevenirse estas enfermedades? Por supuesto, como la vía de transmisión es el agua, entonces si nosotros tenemos un agua de buena calidad y tenemos agua en cantidad suficiente, pues podemos prevenir ya sea la transmisión de enfermedades diarréicas o bien el consumir agua que tenga contaminantes químicos. Una manera también de prevenir es, pues, el cuidado que nosotros demos al agua en nuestras casas y en el caso de la contaminación química, pues es importante que las autoridades que son responsables de darte el agua hasta tu casa tengan sistemas de tratamiento que eliminen estos contaminantes químicos del agua. Si me interesa este tema, ¿qué debería de estudiar? Mira, puedes estudiar una carrera que es ingeniería ambiental. Está ofertada en la Universidad Autónoma Metropolitana, por ejemplo, pero bueno, hay otras escuelas que también la brindan. O bien aquí en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos también tienen algunas ingenierías que están relacionadas con este, pues, con la conservación del medio ambiente y de los recursos hídricos entre estos, por ejemplo. ¿Qué métodos podemos utilizar para desinfectar el agua? Bueno, en tu casa puedes utilizar gotitas de cloro. Este, el Cloralex, perdón por decir la marca, pero podemos utilizar estos productos de cloro que te venden en el supermercado. Nada más si es importante que no tenga perfume, que no tenga, este, olores diferentes al de cloro, porque si no el agua, pues, va a tomar un olor y un sabor que no nos va a gustar. También se pueden utilizar estas gotitas de plata coloidal o de plata iónica, que este, que te venden también en el supermercado, o yodo, es mejor la plata y el cloro. Y, este, algunos equipos domésticos, los filtros, por ejemplo, son, son, este, también muy, muy útiles en la casa, los que conectamos en la, en las cocinas. Entonces, nosotros podemos mantener también nuestra agua limpia en casa. También, este, la carrera de tratamientos de aguas residuales, ¿influye en esta, en este tema? Claro, por supuesto, mira, de hecho, si tú estudias una ingeniería ambiental o estas carreras que yo te comentaba, te van a dar, por supuesto, tratamiento de agua para potabilizarla y tratamiento de aguas residuales, o sea, el agua que ya usamos, este, cómo la vamos a tratar una vez que ya, que ya, que ya está contaminada. Ahí también es importante decir que, bueno, ya tratamos el agua, ahora qué vamos a hacer con esa agua, ¿no? La vamos a tirar a un río, la vamos a descargar a un lago, la vamos a descargar al suelo. Entonces, por ejemplo, si nosotros descargamos esta agua a un suelo en donde se están cultivando vegetales, pues es importante que tenga buena calidad, porque si no, entonces los vegetales que vamos a consumir son los que van a dar lugar a que tengamos una enfermedad diarreica, básicamente. Entonces, este, las dos cosas son importantes. De hecho, tú en una localidad o en una comunidad, tú tienes que dar agua limpia y también tienes que dar un método para sacar esta agua sucia y tratarla. Muchas gracias, Juanita Cortés. Y no sé si deseas agregar algo. Pues nada más, ojalá que todos, este, quieran estudiar algo o quieran hacer algo para poder conservar nuestros recursos hídricos. Pensando en que hay poca agua, hay escasez de agua y esto va a ser un problema más grave aún para el futuro y que es importante que la poca agua, los pocos recursos que aún tengamos, tenemos, perdón, podamos conservarlos en buen estado. Entonces, hay que cuidar el ambiente para cuidar el agua. Bueno, muchas gracias. Y bueno, chavos, pueden buscarnos en internet como Agua Simple. Esperemos que les haya gustado este tema y por alguna sugerencia o comentario pueden mandarla a la página www.aguasimple.org.mx Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!